¡Uy! ¿Qué es? ¿Ves cómo pasa? Dispara rápido, ese maleta ¿Estás filmando? ¡Ah! ¿La primera? ¡Vale! ¡Que termine! ¡Ahora con papi! ¡Ahora con papi! ¡Ahora con papi! ¡Ahora con papi! ¡Ya está! ¡Ahora es papi! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hala! ¡Coshi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡De marco, de rineta! ¡Ay! ¡Eh! 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 ¡Ya! ¡Está todo! ¡Está todo!